TORO, GATO, PERRO, MOSQUITO, MOSCA, GEPARDO, LEÓN, TIGRE, PATO, TORTOLA, CUCARACHA. Rosalía, Alejandro Sanz, Niki Jam, Bad Bunny, GERCHO, FERCHO, DANNY MATAL, PORTO, BENFICA, SPORTING, BRAGA, HITORI Y GUIMARAES, Gil Vicente, Arouka, Estrela Amadora... Estaba por orden y se me pasó un marítimo por la cabeza y ya la cagué. Madrid, Bruselas, Viena, París, Roma, Ámsterdam... No sé, no sé, no sé, no sé. Hola, soy Fran Navarro, espero que os haya gustado el vídeo y espero que nos apoyéis durante toda la temporada. Un abrazo. Abogad los времени. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Exato. Un abrazo. Gracias por ver el video